Muy buenas a todos, hola, soy SalvoWi4K, retransmitiendo desde muy lejos. Bienvenidos a Tourlight 2, a toda la gente que se acabe de incorporar, o simplemente a los pocos que van siguiendo la serie de gameplays, aunque a mí no me importa porque estoy muy contento, y simplemente dar a conocer este juego a una persona más ya para mí es suficiente, porque me parece un juegazo. Hoy se me había ocurrido, bueno, la idea que tenía, como había dicho hasta ahora, es hacer una misión principal, pero vamos a hacer una secundaria porque os tengo que explicar un montón de cosas que me han ido pasando y que creo que son importantes, porque algunos de vosotros estáis jugando mientras seguís la serie de gameplays, y creo que es una información que os puede venir muy bien, por ejemplo, vamos a ver los principios básicos de la transmutación, de cómo funciona, y algo que os va a servir bastante, no vamos a entrar en cómo engarzar huecos en el arma y cosas así, porque eso ya es un poquito más lioso, y lo dejaré o para el siguiente gameplay, o lo mismo hago, simplemente un vídeo explicando absolutamente todo, todas las recetas, cómo conseguir objetos especiales, cómo utilizar las gemas, y etcétera, etcétera. Ahora simplemente vamos a ver cómo ir aumentando las pociones a más nivel para tener más hueco en el inventario. Y luego también os voy a enseñar a que no os timen, porque hay una misión de una grieta, me parece que era, en una de las cuevas, que salvamos a una especie de vendedor, de vendedorcillo, que viene aquí a la ciudadela, te dice que vengas, y entonces con toda la ilusión yo he ido a comprarle algo y luego os lo voy a enseñar. Vamos, luego ya vosotros ahí veréis lo que hacéis, si queréis comprarle o no. Bueno, y ya, dicho esto, y antes de comenzar, os espero a todos en la serie de gameplays de Hope, no me falléis. Bueno, venga, vamos allá. Lo primero, vamos por partes, vamos a aprender cómo funciona el mapache tejón este extraño. Aquí tengo las recetas, algunas que ya he estado creando, porque he estado escandileando por aquí bastante, y os voy a enseñar cómo hacer las pociones superior. Cogemos tres para dividirlas, dais a control derecho, porque si no, no la vais a poder dividir y es más complicado. Una vez que tenéis tres pociones, la lleváis aquí, que es donde tenéis que dejarla, y aquí, cuando se enciende el botón azul, eso es que ya lo podéis hacer. ¿Veis? Y aquí la tenemos, que ahora es una poción superior. La volvemos a poner, le volvemos a dar al botón azul, y entonces la vamos a conseguir ya todavía más superior. Y si todavía la queremos aumentar más, como por último ya, aquí la tendríamos. Super poción de salud. Con el maná sería exactamente igual. O sea, ponéis las pociones aquí, ¿veis? Y entonces le dais y pasaría lo mismo. Creo que no hace falta que lo haga con todo hasta el nivel superior. Pero bueno, ¿veis? Aquí tenemos otra, que la han dejado ahí. Y bueno, eso en principio sería, pues yo creo que lo más importante ahora, que estaréis empezando, que estaréis con las misiones secundarias y todo, para tener maná y energía y todo. Luego ya cuando vayáis cogiendo objetos y gemas superior, ya os va a venir muy bien el siguiente gameplay donde explique todo un poquito más. Pero ahora mismo, si estáis empezando en la Ciudadela, con esto os vale. Y ahora aquí, el timador. Este lo encontráis en la ciudad de la Torre de la Luna, en esa misión secundaria. Fijaros. O sea, me está cobrando 3.300, 3.740 por un arma, un arco a dos manos. Y además que no está identificado. Por ejemplo, cojo el casco y vete tú a saber qué casco es, qué nivel tiene y qué todo. Yo he comprado un par de cosas y desde luego yo me he llevado una decepción. Es muy caro para lo que vende y si vosotros os la queréis jugar, pues adelante. A lo mejor para venderle objetos puede ser algo más interesante. Pero a mí me parece un estafador, pero muy serio. Muy serio, vamos. Y ahora ya sí vamos con la misión secundaria. Y por el camino os voy a enseñar que se pueden, en el desierto, que yo no lo sabía, se pueden utilizar las fisuras. Esas fisuras que sueltan maná, pues podemos coger de ahí la energía y tenemos unos segundos de tiempo en el que el maná no se nos gasta. O sea, aparte de... ¿Veis? Aquí tenemos 8-7 segundos que no se me está gastando el maná y os viene muy bien para utilizar los hechizos. Bueno, en caso de los esqueletos no, pero era para que lo vierais. ¿Veis? Este, por ejemplo, cabezón diabólico que tengo ahí en forma de símbolo, pues lo que hace es repeler a los enemigos. No me ha gastado maná y lo llevo ahí, como dura bastante. Pues lo podéis utilizar de esta manera. Y luego también os renueva, por supuesto, renueva el maná. Si estáis con que se os ha acabado, os acercáis a una de estas fisuras y enseguida vais a ver cómo aumenta. Pero a mí lo que más me gusta de eso para hacer una estrategia es esos 9 segundos. Creo que son 9 segundos. Que tenéis que no se os gasta el maná para activar todas las magias pasivas que podáis tener. Yo en mi caso, sobre todo, la más importante que tengo es esta. Bueno, pues comenzamos. Comenzamos la acción. Estas pistolas también son nuevas. Me falta ver si consigo tunearlas porque están muy peladas. Pero como tengo bastante nivel y ya le voy pillando mucho el tranquillo a este juego, pues me apaño bien, me apaño bien. Vamos, Sput. Vamos a darle a Escaña. Y esto está lleno de fisuras. Esto está lleno de fisuras. Pues me va a venir muy bien. Porque tenía localizada a la otra. De esta misión no sabía cómo iba a ser. Pero fijaros, si antes me pongo a explicarlo, me ha venido perfecto. ¿Veis? Mira. Bueno, parece que ahora no quiere salir. También, lo que os decía, cuando estáis en el desierto, esas fisuras se agotan, pero solo durante un tiempo. Luego, cuando volvéis, podéis volverlas a utilizar. Que eso, por ejemplo, no ha pasado con los templos esos de vida que también os encontréis. Espera, 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 que me están poniendo... Vamos. Me están dando mucha caña ahí. Vamos a hacer la zona. Hay que tener mucho cuidado cuando son grupos grandes. Porque en un momento que te quedes quieto en el mismo sitio, te mandan todas las magias. Y te mandan al otro barrio. Esos lobos verdes son nuevos. Qué chulos. Y también qué rápidos. Aquí se está liando. Aquí se está liando. Aunque claro, como veis, estoy al lado de una fisura. No me está gastando maná. Me pueden venir todos los enemigos que quieran. Además, mejor porque así cojo puntos de experiencia, nivel y todo. Venga, ya sé que me han quitado un poquito de vida. Pero va bien, va bien la misión. Bueno, y para toda la gente que sí que sigue la serie de gameplays desde el principio y queréis saber qué he estado haciendo antes de llegar a este punto, si queréis utilizar la misma manera de jugar o por haceros una idea de la dificultad antes de llegar aquí, pues simplemente he hecho la misión secundaria de la fisura sombría. Luego la que os he dicho donde está el estafador, el de la torre de la luna. Y recorrerme todo el desierto. O sea, ya no queda ningún enemigo en el desierto. Está todo crafteado. Las misiones las tengo ya localizadas, preparadas. También tengo los portales que sé dónde están, qué sitio. Y si me vienen bien para el siguiente gameplay. Y luego también una misión que tengo ahí, una fisura morada. Que a ver si luego sí puedo. Es que no lo sé por el tiempo y todo, porque estoy preparándolo de juego. A ver si pudiese ponerla al final del vídeo, porque sí que la tengo ahí preparada para que vieses ese tipo de misiones. Que me costó un montón, ¿eh? Me las he tirado un pasar, pero vamos, vamos. ¡Oh, es fuertecito el armadillo navideño, eh! No le estoy haciendo nada. Le estoy crujiendo y no le hago nada. ¡Vamos! ¡Muérete! Vale, pues me lo voy a llevar a la fisura. Que aquí sí que no va a tener nada que hacer. ¿Veis? Esto también está genial, ¿eh? En esta misión secundaria, cuando tengáis una fisura, acercaros y os atrincheráis ahí. Que os venga lo que os tenga que venir. Con cuidado de ir vigilando la vida. Ya sabéis por qué lo digo. ¡Guau! ¡Qué enemigos! ¡Muere, muere! Ahí, me han pillado un poco. Vamos a... Vale. Los enemigos cada vez son más difíciles. Vale. Menuda limpieza, lo voy a barrer todo de enemigos. No voy a dejar nada, absolutamente nada. Cada vez que me dan con esas piedras verdes, esos rayos de energía, me quitan un montón de vida. Y luego encima es que no los puedes esquivar porque van hacia ti. Son proyectiles dirigidos. Y he estado pensando, mientras voy preparando Hop, que si el juego es buenísimo y me encanta, que lo mismo, lo mismo empiezo la serie de gameplays cuando termine Hop, por supuesto. Además que se van a solapar Tour Light 2 y Hop. Que me encanta porque al ser dos juegos de la misma compañía, pues creo que puede estar muy bien. Y que Hop pueda ayudar a Tour Light 2 a que llegue más gente. Ojalá. Pero, aún así, aunque no sea así, no me importa. Porque estoy pensando en hacer la serie de gameplays de Tour Light 1. A ver qué tal está y qué pinta tiene. Pero vamos, es que me está encantando. Bueno, son juegos muy coloridos, que están muy bien, que son muy completos y que tienen un encanto que es que me gusta muchísimo. De verdad, me gusta mucho. Está genial. Así que, bueno, si os gustaría que hiciera la serie de gameplays de Tour Light 1, pues dejádmelo en comentarios. Ya sabéis, lo mandáis por privado, por correo, como queráis. Aún así, yo lo mismo. Si no, pues lo juego sin subirlo al canal. ¡Hala, la que hay aquí liada! ¡Dios! Esperad, esperad, ¿dónde vais? ¿Dónde vais? ¡Muere, muere, muere! ¡Dios! Me ha dicho que eso ya no quedaba maná, claro, le estoy dando como un loco. ¡Madre mía! La que se me ha venido encima ahí. Pero bueno, hemos salido. ¡Vamos! ¡Bien, bien! Bueno, como otra Soul Rules, que sepáis que si queréis mandar a la mascota a algún sitio para que busque algún objeto, simplemente le tenéis que dar a mayúsculas y poner el cursor en el objeto que queréis que vaya a recuperar la mascota. ¡Nivel adquirido! Bien, esta vez lo voy a hacer al revés, ¿vale? A ver si así no se me ha olvidado. Primero cogemos los puntos estos. A ver, fuerza, vitalidad, intelecto, destreza y vitalidad. Eso, perdón. Y ahora, habilidad, vamos a coger... A ver, a ver... No, vamos a... Esta de veneno puede estar bien. Pero es que la secundaria ahora mismo me viene genial. Y me aparta a los enemigos, los separa. Así que, toma puntito. Para nuestro espectro diabólico. Un espectro diabólico que nos está haciendo de guardián. ¡Vamos allá! Sí que tiene ahora más fuerza, ¿eh? ¡Uy! Les da más rápido, con más frecuencia y les aleja un poquito más. Y eso a mí, con las habilidades, las destrezas que estoy cogiendo, mi manera de jugar, que tengo en la primera configuración, tengo el trabuco. Tienes que estar bastante cerca. Y la segunda tengo armas. Si tuviese una de cuerpo a cuerpo, a lo mejor no me sería tan útil. Pero para esta configuración que yo me he montado aquí... Me viene, vamos. Es una habilidad que me va a hacer las cosas bastante más fáciles. ¿Tú dónde te has quedado? Y por supuesto, como siempre, antes de empezar el gameplay, he vaciado todo el inventario, he vendido todas las cosas y he conseguido un montón de oro. ¡Estamos forrados! Vamos, spot. Vamos a craftearlo absolutamente todo. El mapa se empieza a abrir. Eso no es bueno. Cuando se abre tanto, peligroso. Porque podemos encontrarnos con una bandada de enemigos. Lo bueno es que aquí tenemos una fisura. Ya me quedo con el sitio, ¿veis? Si veo que la cosa se pone muy fea, me vengo aquí, me atrinchero. Y les doy por al pelo. Vale, vale, vale. Vámonos, vámonos, vámonos. Vamos a la fisura. Vale, ahora ya aquí sí. Vamos, venid. Vale, buena. Aunque sea, los vamos eliminando poco a poco es porque es que eran muchísimos. Ahora hay una de cannon fodder. Venga, esqueleto. A los que pasan la barrera ya me los cargo yo. Es el filtro. Ah, mira, tenemos ahí un mapache. ¡Oh, qué bien me va a venir el mapache! Bueno, primero vamos a cargarnos a los enemigos. Y luego voy a maldecir las armas. Voy a embrujarla. Así les voy a dar muchísima más potencia. Se merece la pena, gastan menos para nada. Bueno, y luego también es un poquito aleatorio dependiendo. A ver qué nos dan. Un mapache, tejón, extraño. ¡Ay! Me estaban atrayendo. Vale, vale. Otra vez, otra vez. ¿Veis? Ahí es que me han dado por todos los sitios. Empiezan a nadar con esas energías verdes que son casi imposibles de esquivar. Y a la mínima, o sea, estás muerto. Y se acabó el gameplay sin muerte. Vamos a la que se ha ganado. ¡Qué le toca! Pachando una de huesos. Bien. Bien, bien. Vale, pues ahora... No, sí, ahora ya sí. A ver. Te necesito, necesito de tu ayuda. A ver cuánto lo podemos embrujar. Encantado. Vale. Madre mía, qué ruina. Vale. Pero merece la pena, ¿eh? A ver. Y el seguro... ¡Guau! Me he quedado en 255 de oro. Bueno, pues que sepáis que si me matan voy a tener que empezar desde el principio porque no tengo oro para empezar desde el mismo punto. Pero si llevo crafteando, yo que sé, las horas que llevo crafteando por todo el mapa, vendiendo los objetos, cogiendo oro... Madre mía. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Lo importante es que tenemos un buen equipo. Que las armas están muy... ¡Mira, mira, mira! Me atraen, pues toma. Me atraes hacia ti, pues toma. Toma de balas. Es una combinación de fuego. ¡Qué chulo! Pues según me van arrastrando, es como si vas haciendo surge mientras les disparas. Así me lo facilitan. Queda hasta bonito. Venga, a ver si conseguimos otro que nos atraiga. El que va a enterar. No, chuches, estos son... Que son rápidos, ¿no? Son de los personajes que más problemas me dan. Aunque ya creo que no nos queda mucho, pero... Spot, necesito de tu ayuda. A ver, perca... Tiburón tunelador. Que me hace a mí mucha gracia el bicho. Mira. Mira cómo se mueve. Vamos, Spot. ¡Cómo mola! Me encanta cuando me atraen. ¡Muere, muere, muere! ¡Bien! Si va habiendo más enemigos de los que creía. Vamos a ver por aquí. Tú te estabas escapando. ¡Huye, insensato! Pues no ha querido huir. Vale, coloco una gema. ¡Perfecto! Esto es lo que teníamos que hacer en la misión secundaria. La basura de un hombre. Que no sé si había dicho el título al principio del gameplay. ¡Hola! Vale, pues aquí tenemos un enemigo. Un enemigo además. Esqueleto. Uno de los fuertes. Uno de los fuertes. Me encanta cuando se crean ahí desde la nada. Se empiezan a girar los huesos. Se ha hecho genial. A ver, ven aquí que te voy a llevar a mi sitio secreto. A mi rinconcito. Ve, ven aquí tú. Ven. Vente. 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 Que te vas a enterar ahora. Ahora eres mío. Es mío. Bueno, me están poniendo a caldo. Pero a pociones... No, no, no. A pociones de híbrida y energía. Venga. A ver con los hechizos. Bueno, ¿y esto qué? Que no lo separa. ¿De qué me voy a secundaria activa? Toma, toma, toma. Vale, no tenía nada que hacer. Últimamente estoy utilizando unas estrategias que dejan bastante que desear. Yo me di cuenta. No sé qué me pasa últimamente. Antes de coger la gema, como veo que por aquí hay enemigos, vamos a hacer experiencia y puntos. Y seguir subiendo de nivel para luego la principal. Que ya la siguiente misión me quedaré preparándola para seguir con la historia de Tour de Life 2. Bueno, pues conseguido. Uy, ¿qué es eso? Vale. Vámonos, Spod. Uy. Que lo he pasado. Conseguido. Conseguido la misión. Conseguido el hecho de haberos avisado para que nos timen. Ya sabéis un poquito los principios básicos de lo que tenéis que hacer con el tejón mapache extraño de la transmutación. Y bueno, pues yo creo que en principio vamos a entregarle el objeto que estaba buscando. Completamos la misión. Y ya, pues entonces... Vale, la basura de un hombre. Bueno, parece que mi método funciona. Pero no creo que el riesgo valga la pena. Sin embargo, si mi información es correcta, debería ser capaz de encontrar otra grieta de maná en alguna parte. Y con un poco de suerte, no estará llena de monstruos del Netering. Gracias por todo lo que has hecho por mí. Por favor, toma el Ember recargado como recompensa. Esto sí que me gusta. Grieta de Ember. En el 25. Bueno, y hemos conseguido bastante de fama. Vamos a ver lo que nos ha dado. Un poquito las características. Vale. Grieta de Ember. Armas. Barra. Me encanta. Es una chulada. Insert en el maná con huecos vacíos para tener sus efectos. Maná robado por golpe. Vamos. Impresionante. Merece muchísimo la pena hacer esta misión secundaria. Espero, como siempre, que os haya gustado, que os lo hayáis pasado bien. Y nada, a ver si nos vemos en el siguiente. Yo soy SolBogui4K. Retrasmitiendo desde lejos. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!